Para que ustedes se ubican, el módulo de erosión hídrica se encuentra dentro del Programa Nacional de Suelos, de INTA, que coordina a Adriana Plura. A su vez de varias divisiones está el proyecto integrado que coordina Marcelo Wilson y el proyecto de denerancia que coordina Juan II y ahí dentro estamos en el módulo de erosión hídrica. Obviamente todos ustedes saben lo que es el proceso de erosión hídrica, no es para que lo expliquemos. ¿Y cuáles son las principales causas en Argentina? Obviamente el monocultivo, la falta de arrofación tuvo un impacto muy grande, el desmonte tiene un impacto muy grande en la erosión hídrica, la expansión de las fronteras sobre el pastoreo, el incendio de los bosques, labranzas inadecuadas, es increíble, hoy todavía no hay las labranzas a favor de la pendiente. También el ingreso de la siembra directa, si bien ayudó, se creyó en un principio que iba a solucionar los problemas de erosión. Muchas arrofas fueron borradas y se dejó un poco la línea en INTA. De hecho hubo 30 años de no tener un proyecto específico de erosión. Y por supuesto la falta de planificación, la falta de legislación en algunas provincias que están trabajando bien, como por ahí Entre Ríos, Córdoba, se está trabajando mucho, pero Buenos Aires es una de las provincias que más vacancia hay y no hay una legislación nacional. Nosotros, como abrimos a decir funcionarios públicos, porque los empleados públicos tenemos una función pública, tenemos que ver el problema en forma macro. Entonces, obviamente que las causas que mencioné antes son más a nivel de lote, pero no hay que creerse de las cuencas, de que las cuencas altas, todo el desmonte que se está haciendo en Brasil, lo que sucede en Paraguay, también está teniendo algún impacto sobre nuestras cuencas. Y así ver el problema de Argentina, en forma macro, nos hace ver estas realidades, ¿no? La cantidad, si lo hagan verlo bien, de sedimentos que se transportan acá con los problemas de contaminación que mencionábamos antes y los excesos hídricos que, ya se falta mencionar, todos los conocen, que está atravesando nuestro país. ¿Qué teníamos? Bueno, el módulo nació en diciembre de 2013, ¿sí? Recién ahí comenzó a haber un proyecto de acción hídrica. Bueno, este es el mapa de la acción hídrica con el que contamos hasta la actualidad. Se hizo en el 88. Y es un mapa, es un mapa que muestra riesgos y, bueno, era lo único que teníamos. Entonces, bueno, si vemos las realidades de Argentina hoy, en 2014, diciembre directa, no controló la acción hídrica, ¿sí? Esto es acá, al norte de la prensa de Buenos Aires, San Pedro, nos encontramos estas cárcavas en suelos manejados en siembra directa. Diez años de siembra directa en monocultivo de soja, ahí están las cárcavas. Tucumán, fíjense, esta cárcava lo que provocó al costado de la ruta, ¿no? Este es un costo altísimo para el listado. La Rioja. Nosotros tenemos, Amaro Romero es un participante del módulo y se encuentra con estas realidades adiante. Miebla, Recórdova, Entre Ríos, lo que está sucediendo. O sea, estas imágenes, que ponemos números, todavía es más impactante. Fíjense ustedes, en el 90, estábamos alrededor de los 25 millones de hectáreas bajo el oceán hídrica. La línea azul es el oceán hídrica y la roja, eólica, ¿sí? Fíjense en el año 2015, 64 millones de hectáreas bajo el proceso de el oceán hídrica. ¿Sí? Si no lo pasas, lo recopiló y sacó un libro en el 2015 donde arroja esos valores, esos números, alarmantes. Lo único bueno de esto es que de esas 64 millones de hectáreas, la mayor proporción está en un grado de erosión moderada, con lo cual todavía tenemos posibilidad de erosión. Bien. Acá está, vienen una foto de los oceán hídrica en siembra directa, las gorrías de agua y los arrastres de arrastrógeno, ¿no? Entonces, el módulo, ¿qué objetivo se planteó? Primero, desarrollar mapas reales de riesgo de erosión y de erosión actual, porque no podíamos continuar con este mapa del 88. Después, tener una red de parceras de descubrimiento, que nos dé valores medidos en condiciones reales, como decía el colega uruguayo Mario recién, las estimaciones de Estados Unidos muchas veces no se adecúan a las nuestras, a nuestras condiciones. Un modelo de predicción que nos pedirán. Bueno, ahí nos acoplamos nosotros a Jorge, que ya lo explicó muy bien, el modelo de todo el trabajo que venía haciendo, y él con muchas generosiedad, también se acopló al módulo. Fomentar prácticas conservacionistas. Vemos que, lo que son terrazas, muchas se borraron, y todavía falta muchísimo de hacer en suelos que están con carpas y con problemas de la suel, que no adoptan prácticas conservacionistas. Y por último, tener índices, no guías de evolución visual, prácticas que adopte el productor. Bien, y la foto de atrás, que está hecha con un rompecabezas, esto es porque eso fue armar un rompecabezas del módulo. Conectarnos con todos los grupos de las universidades, de INTA, de distintos lugares que estaban trabajando de CREA, de PRECID, en la mesón hídrica, y armar todos juntos una red, porque si no era imposible. Entonces, bueno, lo del módulo no lo voy a tocar porque ya lo explico Jorge, y voy a empezar con la red de parcelas. Estas son las parcelas que estaban en Castelán, en los años 60, 70, creo que estuvieron hasta el 78, y las volaron. No quedó nada. No quedó nada de estas parcelas. Dice, a alguien se le ocurrió que no servían más, y las sacaron. Las de Paraná, que siguen estando, que son valiosísimas, como decía Filipe. Estas son las de Marcos Juárez, que están inactivas, ahí está Manuel. ¿Cuántos años dijiste? No, 10 años por lo menos. 10 años por lo menos. O se están usando para otro tipo de ensayo y no perdés el sueño. Bien. Y, bueno, empezamos a ver qué podíamos hacer nosotros. ¿Cómo podíamos armar una red de parcelas? En principio, necesitábamos parcelas económicas, porque los recursos son escasos, y, bueno, parcelas de aquel tipo, el imposible. Buscando bibliografía, adoptamos una metodología de FAO. Diseñamos unas parcelas sencillas de chapa de zinc, que podíamos armar en castelar y distribuir hacia las distintas experimentales o nodos participantes. Estas parcelas, ya les voy a mostrar en la foto, porque si no, acá las van a encender. Estas son las primeras que pusimos, tuvimos muchas dificultades, son muy trabajosas, hay que estar encima constantemente. Pero, bueno, tienen una estructura de chapa de zinc, que las van a ver mejor. Tienen 60 metros cuadrados de superficie, 15 de longitud y 4 de ancho. Y tienen dos cajas estabilizadoras que particionan el volumen de agua que llueve en la parcela, el escurrido, acá pasa un décimo y luego pasa otro décimo de la primera fracción al tanque colector. En la primera bandeja no tenemos estos separadores, porque acá viene todo el volumen escurrido. Acá como se concentra en un punto, le pusimos hasta 5 de 10 horas. Como ven, son sencillas, las armamos en castelar, compramos la chapa de zinc, la rematamos, armamos las cajas y las mandamos. Esta metodología se consensó en 2014, en un taller de la cinética que se hizo en castelar, donde invitamos a todos los referentes que estaban trabajando en la de la cinética y a los participantes del módulo. Y allí consensuamos esa metodología y consensuamos también que primero se iban a utilizar para ajustar el K de la región. ¿Sí? El K y el R. Acá tienen otras fotos de cómo son las parcelas. Está el manual de procedimientos de las parcelas, con lo cual cada lugar donde las reciba tiene una guía. Y también hay trabajos publicados. Y ya tenemos parcelas en algunos lugares funcionando y en otros tratando de hacerlas funcionar, de acuerdo a los recursos de cada lugar. En Baltharse, en La Rioja, en dos experimentales, Chinecita y La Rioja. En Manfredi, en Salta, Román Sinada. En Río Cuarto, Cárdenas, Lajos, Nero. En Misiones, que hay un tesista de maestría. En Juy, también hay parcelas, otro tesista de maestría. En Arrecife, es una tesista, una becaria nuestra, Dayana Sanz, que está trabajando con Filipe, en todo lo que es también contaminación, la rastrea de pesticidas, glicosatos y en Rastera. Y bueno, intentamos... ¿Cómo? No, pero puede haber, ¿eh? Si quieren, nos mandamos. Bueno, la idea es tener una red de datos. Todavía no lo hemos logrado, pero seguimos trabajando para la guerra, ¿cierto? Algunos de los resultados que hemos tenido, bueno, estos son los resultados de Casteral. Esta es la producción de seguimiento, en un año una tonelada, que es lo que esperábamos, porque Casteral está sobre un pastizal, no es un lugar, no tiene mucho pendiente tampoco, un poco, un 1%. Y el análisis de las precipitaciones nos dio que el umbral de escurrimiento lo obtenemos a los 15 milímetros de lluvia, que es un valor muy cercano al de Lundmeyer, que decía que a partir de 13, se dan las lluvias erosivas que dan escurrimiento. ¿Cuál es la línea de base de todo esto, no? Para poner el pastizal a Tirol, ¿cuál es la línea de suelo que tiene normalmente? Siempre hablamos del intervenido y nunca de... Sí. Lo mismo pasa en emisiones, pasa en un montón de cosas, ¿no? Sí, claro. Lo mismo hace... Claro, sí, no hay datos. No hay datos, es cierto. Bien. Entonces, bueno, más o menos les doy un pantallazo de lo que estamos encarando con parcela, ¿sí? Vamos a pasar ahora al desarrollo de mapas. Esto era una demanda constante del Ministerio, de distintos organismos públicos que nos pedían mapas de erosión, mapas de riesgo, etc. Bueno, ¿cómo encaramos el tema? Nos pusimos en contacto dentro del Instituto con la gente de Teledetección y CIC, ¿sí? En este grupo interdisciplinario hay escuólogos, hay geógrafos, cartógrafos. Y empezamos a ver cómo podíamos armar, basándonos en la UGLER, bases de datos para calcular el R, el K, el NSC, de Argentina, ¿sí? Y por primera vez iba a hacer un trabajo que desde Castelar iba a obtener una metodología purificada para todo el país, ¿sí? Porque si no era muy difícil, si cada provincia tenía una metodología distinta después de hacer algo a nivel nacional. El trabajo duró dos años más o menos, más de dos años. Tuvimos que ir a buscar las fichas amarillas del Plan Mapa de Suele, cargar datos. Bueno, fue un trabajo muy cansador, pero bueno, se va a publicar ahora en diciembre. Con lo cual yo les traigo acá un avance, no les voy a mostrar los mapas completos de Argentina porque no quiero adelantarme a la publicación oficial, pero ya están. Bueno, el factor R se determinó calibrando un modelo que estimó el factor a partir de la situación media normal, que era imposible, con las autoridades intencionales dentro del país, y en base a un mapa de presentación del Atlas Climático Digital de INTA, ¿sí? Ahí, bueno, se desarrolló todo un modelo, se calibró, se hicieron regresiones hasta que dijimos, sí, bueno, listo, sí. El factor K utilizamos, ya les dije, base de datos del Plan Mapa de Suele, del Atlas, datos de campo, y armamos una base enorme. El problema que teníamos con el factor K, lo seguimos teniendo, es que no pudimos actualizar los datos de materia orgánica, porque la textura, ingenuamente no iba a cambiar, pero la materia orgánica, sí, y no pudimos ir a cada lugar aprendiendo. Es una limitación que tiene el mapa. Ojalá tengamos oportunidad más adelante de ajustarlo, de sacar una versión mejorada. El factor LS se utilizó, se utilizó el modelo digital de terreno con varias variantes que, después de mi trabajo, van a tener toda la metodología detallada, pero lo realizó el estereatro Tenti, que es geográfico. Y el factor C, se calibró un modelo con más de 1.100 datos de campo de cobertura vegetal y datos de las imágenes del satélite MODIS, las imágenes NDVI, que permitieron la cobertura vegetal de los suelos a partir de información satelital. Con esa información se realizaron el mapa de R, el factor R, el mapa de K, estos son los mapas en chiquitito, ¿sí? El mapa de LS, con ellas, la integración de ellos se obtuvo el mapa de los sonídica potencial y con el factor C, integrando el factor C, el mapa de los sonídica apta. Si ustedes recuerdan del primer mapa que les mostré del 88, bueno, ven que nada que ver, es otra cosa, es lo que necesitábamos. Y es una herramienta que Argentina necesitaba, que el INTA necesitaba, y que el Ministerio y los organismos que tienen que poner control y legislación, que como un día esperamos que llegue, tienen que acudir, ¿sí? Porque en ellos vemos cosas interesantísimas, por ejemplo, Misiones, ustedes lo ven ahí, Misiones, en el potencial, es rojo. Y si lo ven en el... en el... en el... en el... en el... en el actual, no... o sea, la diferencia, en la región ética, este potencial de admisión es altísimo. Y en el actual, no, están moderados. Y eso es gracias a la cobertura. O sea, cada... estos mapas nos muestran en cada región qué factor es el más determinante. Y ahí está donde la legislación tiene que ir a proteger, ¿sí? ¿Cómo muestro les traje el mapa de Patagonia? Bueno, acá lo ven clarito, ¿sí? El factor del mapa, el factor R, el de K, con las limitaciones que tiene de materia orgánica, yo ya les conté, el factor dependiente, largo y grado dependiente, el C, y por último, el de los C en el F, ¿sí? Los colores anaranjados son, este, arriba de 10 toneladas de pérdida de suelo por hectárea, por año, que es el del valor de tolerancia que se estaba discutiendo antes, ¿sí? Entonces, con ello podemos ver qué lugares son los más comprometidos. Bueno, esto en cuanto a mapa. Y seguimos con otro de las objetivas del módulo, concientizar y comentar las prácticas conservacionales. Bueno, acá tuvimos, la verdad, como suerte, digamos. Empezamos con el módulo y empezó la demanda de productores al instituto que de repente veían en sus campos las cárcavas. No sé, no las habían visto nunca y de repente las vieron. Este es un lote, uno de los lotes que empezamos trabajando en San Pedro. ¿Los objetivos cuál es? ¿Ir a trabajar un lote? No. Nuestro objetivo es nuclear a los productores de una cuenta. ¿Lo logramos? Todavía no. Pero bueno, estamos yendo a los lotes a trabajar y centrándonos en lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos queda un poco más cerca. Y después esto, tratar de replicarlo, ustedes seguro que conocen la forma de trabajo de Beto Quiroga. Con diferentes nodos y ir concientizando, ¿no? Creemos que la concientización es una buena herramienta. Entonces, bueno, esta productora, Dina, en realidad es la doña del campo, lo alquilaba, 10 años de alquilar, un mercurio de soja y un día encontró la cárcava. Lo dejó de alquilar. Esta es la cárcava que ella nos mostraba, que veíamos en su lote. Y, bueno, le planteamos un plan de recuperación, ¿sí? De hacer el mapa topográfico, de ver dónde se podían hacer terrazas. Ella, tuvimos la suerte de que en esta oportunidad ella no lo va a poner en producción, que era hacer un emprendimiento turístico y algo de disfrutarles en la loma. Con lo cual nos daba libertad para poner las terrazas que quisiéramos. En otros casos no tenemos esa oportunidad, sino que siguen en producción y hay que, bueno, consensuar con el contratista, etc. Acá está Nancy trabajando. Y, bueno, esto le viene del vecino. Fíjense ustedes, esta es una calle. El vecino acá es una laguna y esta es dique, se rompe en su campo y le genera el vecino acá. Y esta es la cárcava, ¿no? Y esta es mi chelera. Bueno. Hicimos los mapas topográficos. Todo por etapas. La cárcava se le bajó a la profundidad, se ensanchó, se sembró, se hicieron los canales empastados, las terrazas. Y hoy, bueno, esto es desde el 2015, acá. Acá están las terrazas y la... es cárcava, digamos, con el empastado. Ahí, esto es bastante serio. Y esto es lo que era la cárcava y ahora, ¿no? Es más caro. Esta es la foto antes, fíjense, lo blanco, ¿no? De los tomas, la degradación. Y acá, la foto atrás. Bueno, así estamos repitiendo esa forma de trabajo en los lugares que podemos, porque también tenemos limitantes económicas, de vehículos, de recursos humanos, pero, bueno, con lo que podemos. Y, por último, lo que son desarrollos de índice de duración, tomamos la aposta de Carlos Girurtia, que es su simulador de lluvia, lo distribuyó por muchas partes de Argentina. Y en este también, este, le involucra Maxi, porque con él estamos en el módulo, el coordinador código de aguas cercanos, de Beto Quiroga. Y, entonces, este, integramos las dos copias de duración y otras prácticas como son cultivos de cobertura, propiedades físicas. Y, bueno, con el simulador, nosotros determinamos un índice de duración sencillo, que son los sedimentos que se recogen en la simulación sobre la energía de la lluvia. Este es el simulador que desarrolló Carlos. Y acá estamos haciendo simulaciones en pergamino. Fíjate el color de los sedimentos. O sea, no es trucada la foto, es real. No lo sabíamos que era el color de esta sopa, por supuesto. Y, bueno, ya se publicaron varios trabajos donde evaluamos la sensibilidad del índice. Y la idea es que, como el simulador está distribuido por muchas partes del país, se puede hacer también una, como una red de este índice, y también, este, acoplarlo quizás a una guía de evaluación visual que estamos desarrollando con una tesis. Para que sean metodologías que el productor pueda adoptar fácilmente. Y, bueno, estos son ensayos de filtración que también nos complementan. Así como no sé si estoy corriendo, pero bueno, eso es todo. Y la última foto es, este, de algunas jornadas que hicieron el castelar. Participamos en todas las jornadas que nos invitan, que podemos. Y llevábamos esto, ¿no? Parcelas. Acá lo hacíamos, la lluvia nos volábamos para el botarón. Y teníamos una empastada y una del cielo desnudo y mostrábamos. Esto fueron tres días de feria. Y era increíble como los chicos, desde, teníamos desde niños de jardín, ahora hace poquito tuvimos una feria de ciencia también en castelar. Como ya los niños de jardín tienen conceptos que nosotros no teníamos o recién ahora empezamos a tener. Y creo que ese es el trabajo. Y después también, en este barrio en particular, vino mucha gente de cambio rural. Y era también, este, shockeante cuando te decían, mirá, este, nosotros que labramos, este, en favor de los pendientes, mirá lo que se ve en nuestro campo, eran las corridas de agua que se veían acá, en el sobre del club. Así que, bueno, cuando tengan la oportunidad, que con productores o gente común difundan estos conceptos, porque creemos que todos los conocen y no van a decir. Muchas gracias. Bueno, estamos de tiempo, estamos muy bien, me parece, ¿no? Así que, empezamos preguntas que se ha dado el volumen a levantar, perdón. Gracias. En el tema de mapas, mencionaste el tema de cobertura. ¿Cómo tratan el tema del porcentaje de días sin cobertura de los suelos? Bueno, claro. Ah, sí. Bueno, fueron discusiones, muchas, muchas discusiones, como hubo. Y siempre, este, uno termina yendo a la escala, ¿no? La escala es 2 millones 500 libros. Entonces, a veces, cuando uno quiere después sellar tan fino, eso se diluye en escala. Se tomaron imágenes como desateritales y muchas cosas luego se terminaron como decidiendo por consenso. Se tomaron en la misma época del año... ¿Cuál es el problema? ¿De ese estudio ha llegado a una conclusión de la cantidad de meses que queda sin cobertura del suelo o no? No. Lo que sí de ese estudio surge fue un dato interesante que acá se discutió mucho en la tolerancia. Tomando como referencia 11 toneladas de pérdida de suelo por hectárea, se llevó al cálculo de que en Argentina, en Argentina no, en la zona agrícola, que tomamos toda la región pampeana, Córdoba, hasta Chaco, hasta la región agrícola local, deberían estar sistematizadas 4 millones de hectáreas. Que, nada, no llegamos ni al millón. Y la otra que tenía era, algo que había preguntado, si estaban haciendo como líneas de base, o sea, un pastizal natural, que una de esas parcelas que tienen ustedes, cuando se pierden el suelo... Sí, sí, esa es la idea, hacer líneas de base. También, el tema de las parcelas, ¿qué pasa? Tenemos que tener, por consenso en ese taller, 3 parcelas para que haya 3 repeticiones, y lo primero que hace el consenso es en ajustar el K, con lo cual trabajamos a suelo de desnudo, ¿sí? Si en algunas experimentales tienen posibilidad, ponen 3 más bajo pastizal o bajo traspoltura. Pero, bueno, no es sencillo. No es sencillo porque, además, los caños se tapan, entran roedores, se hacen pueritas. O sea, hay que estar constantemente viendo el tema del tampor, recogiendo los sedimentos, limpiando cada vez que llueve. Y, bueno, es muy laborioso. Nosotros me faltan más recursos. Sí, también. Si tenés alguno... ¿Tienes un poco? Vos decís tu comentario con respecto a la materia orgánica, digamos, ¿no? Sí. En realidad, ustedes tomaron lo que estaban en la serie, ¿no? Es decir, que hace unos años se habían hecho de toda la serie tomando cuatro artículos, cuatro artículos. Sí. Yo creo que ese dato, con las posibilitaciones, en secha, ha cambiado... Ha cambiado de lo bueno. Yo creo que es muy débil, hoy en día, el factor K, como tal, bajo las condiciones actuales que tenemos, ¿no? En el caso, la mayoría de la serie, de la región campeana. Pero, a su vez, también infiltraciones se han perdido mucho, ¿no? Acá lo pusimos diciendo... Con lo cual, bueno, es lo que vos comentabas, el efecto hoy en día de las cárcavas, que tenemos ahora... Cada vez más. ...de entrar ríos, que era, porque esos son los artisoles, que hay mucho descubrimiento. Hoy lo tenemos acá, se comporta, porque no hay infiltración. Sí, de hecho... Justamente, el simulador de este... ...y nosotros tenemos uno en la universidad. Ajá. Y hacemos algunos ensayos y nos damos cuenta que... Claro. ...la situación estaba malísima. Sí, 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 sí. Sí. Sí, esas son cosas pendientes que nos quedan. Ya le digo, tardamos dos años de llegar a un producto de mapa con bases de datos. Si nosotros quisiéramos hacer una campaña para ajustar el efecto K... Sí, no, no, es infinito. El infinito. La variabilidad facial que es ahora. Sí, pero bueno, la idea es tener un punto a pie, un mapa que se pueda ir mejorando, pero tener algo más real. En el mapa actual de Argentina, en erosión, se ve en Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires, pero mucho más erosionado que lo que era el mapa de los 188 de Buenos Aires, prácticamente nada. Y Buenos Aires es una de las provincias que no tiene ninguna normativa. Bueno, en realidad, la ley 208 de Buenos Aires sí. Sí, pero... Sí, pero... Estaba, por ejemplo, una ciencia económica desapareció. Y está desfinanciada. Está desfinanciada. Bueno, así como Antalgría 211, como Antalgría 218, logró una ley 208 de Buenos Aires. Bueno, bueno, es un referente. Claro, pero nosotros en ese momento teníamos una pericia. Teníamos, sí. Sí, sí. Teníamos una ley, y el 208, en el cual estaban todos los equipos de conservación. Se lograron casi todos los avances que hubo en la práctica de conservación en esa época. En esa época. Porque se probaron, se ensayaron, se hacía el campo. Sí, eso siempre lo arremata a Panigati. Sí, claro, eso fue. No, digamos que... Que nada de esa época, digamos, ¿no? Es decir, realmente una pena que eso no se siga, o por lo menos desde los organismos tendríamos que hacer. Inclusive acá la Universidad está haciendo bastante, por lo menos en la discusión. Nosotros, todos los años, ustedes han participado de las jornadas de conservación de suegros, y este año se hizo en el Congreso. Se hizo ahí en la comisión donde disputan los... Y vinieron los diputados, y vinieron los ministros y todo, pero bueno. ¿Aquí se? Sí. No, por favor. Sí. A ver, Chico, cuando hablaste del mapa, que se hicieron por provincias, como van a un tal... Eso fue en el libro de los libros de casas. En el libro de los libros de casas, sí. En ese libro, cuando está iluminado por provincias, hay valores como medio sorprendentes, que cuando uno lo lee, tiene que pensar bien, aquí está atribuido, o sea, ese aumento de la severidad de la evolución hídrica, o no. Porque cuando se ve el mapa, o los datos publicados ahí, pareciera que la agricultura sería el causante de ese aumento, una cantidad de hectáreas que hay de inocidad. Y, por ejemplo, de esas cien estales que hizo este libro, 10 millones son en catamarca. Sí. Y después cuando se ven los números así tirados, que era una idea de algo y que capaz no es real. Claro, claro. El libro del 2015 es un avance, pero al estar hecho cada provincia, cada provincia tomó su problemática y la analizó, con metodologías distintas, es muy difícil después sumar esa cantidad de... Sí, el que vos conocés, representado... Después, claro. Lo bueno que tiene el mapa que se va a publicar ahora, es que es mucho más real, y que refleja realmente cuál es el factor en cada región que es determinante. Entonces, en la región pamplana, no tenés una erosión hídrica desorbitante, porque no tenés unas pendientes desorbitantes. Pero sí vas a ver en ciertas regiones, en ciertas zonas de la región pamplana, los colores que te marcan, sí, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la zona de sierra de Balcácele, donde sí hay... ¿Los valores que presentan casas serían muy diferentes de las de habitaciones nuevas? No sé si son tan diferentes, pero... Son un poco diferentes. Bueno, nosotros una cosa que vimos es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires aparece con creo que eran 12 millones de hectáreas. Y vos te fijas que la edad cultivada de los circunstancias son 11 millones de hectáreas. Claro, sí, 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 sí. Sí. Ese... 100% O era más que la circunstancia cultivada. Es decir, todas las zonas con pasturas tienen un tanto... Eso es lo que es confusión en el dato. Sí. Es decir, o alguien se equivocó un cero, o no estamos viendo en las pasturas algo que por ahí está pasando... Es que lo que pasa es que cada... Ya te digo, cada referente de cada provincia se informó de acuerdo a una metodología que no está bien explicada y que luego se hizo una sumatoria y... O sea que ese mapa sería más detallado. El mapa es más detallado y es más real. De todas formas, hay que seguir. No, no es un... No, no es posible. Igual, hemos visto, cuando la pastura está degradada se ve, se ve elusión también. Está por fin de la facultad que estamos siempre. Nosotros tenemos un montón de erosiones. Bueno. Y la erosión es una forma de degradación, ¿eh? Bueno, que tenemos varias formas de degradación alarmantes. La limitación que se está dando es alarmante. Entonces, todo este tema de ascenso de nata vamos a ver después también qué nos trae. O sea, la degradación en sí que abarca más que la erosión hídrica, la erosión hídrica también ha aumentado mucho. Y, bueno, yo creo que todos tenemos que compartir porque todos podemos hacer algo. No, no. No, no. No, no. No, una cosa que dijiste también vos es que este mapa para mí es lo que sirve para garantizar los factores. Exacto. Porque estamos usando la ULE que está hecha para una escala de lote, ¿no? A nivel de la Argentina. Sí. Donde con estos conceptos de transporte de sedimentos, de erosión, lo que sea, el sistema no están. Entonces, es focalizar esa... Más que nada, por eso el C para mí tampoco me preocupa, porque para mí lo importante es la potencial, ¿no? Es decir, en cada lugar y para jerarquizar. Y ver la potencial y la actual, ¿no? Ver el mapa de potencial de acá, que no sólo el documento va a tener los mapas en la realidad nacional, pero también cada provincia tiene su mapa. Al final, cada provincia tiene su mapa como para que también a nivel provincial tengan una herramienta. Y... y esto que decía Filipe, ¿no? de jerarquizar el productor y después también poder llenar una nueva versión donde lo llamamos sedimentación. Es el punto de partida. Es el punto de partida. Exactamente. En el tema en materia orgánica, ¿no? Sí. Con la intimidad de análisis que se hace a nivel anual los productores, ¿no hay alguna forma de poder capturar esa información? Sí. Sí. Con un niño con la presencia y con crea. Sí. Sí. Hacer un big data de análisis del suelo. Sí. Eso es necesario. Es imposible. No, no. Sí. No, no. Sí. No, no. Sí. Elena, en algún momento no sé que alguien estaba haciendo una vez un trabajo de recopilación de los laboratorios, digamos. Sí. Sí. y eso estaría bueno, porque por lo menos tendríamos, digamos, una aproximación del estado actual, digamos, de la materia orgánica. Sí. Hay un trabajo de Saint Rosas de adaptarse a los usuarios de los laboratorios de acá. Claro. que tienen los usuarios perfectos que son, no sé, no sé, no pueden decir. Por eso te digo, es interesante. Tienen más matemáticas para explicarlo. ¿No se trataban de fertilizar en el 2003? Sí. Sí, sí, sí. Nosotros conjuntamos el trabajo de, pero bueno, consensuamos en utilizar lo que teníamos. No dijimos, porque si no, ahí había que reducir como todo un 5% o algo así, pero, era, hasta dónde, y todo. Entonces, como que bueno, dijimos, consensuamos usar las bases de rechazada y después que haya diferentes, como también propuestas, de cómo ajustarlo. Si no, de la determinación. Sí, la verdad, no sabemos cómo la línea se puede, y la información actual. No, no, no.